Bueno, Jorge Moreira, que habló con el polémico Sebastián Rincón, lo escuchamos. Bueno, Seba, un partido trascendental, ¿no? Ahora, este, contra Rosero Central, se vino de perder de mala forma con Giménez y Grima de Plata, pero estos 15 días parece que te va a venir bien para recuperar más en lo anímico y en lo futbolístico, ¿no? Sí, sí, creo que el partido con Ignacia fue algo totalmente desconocido para lo que verdaderamente veníamos haciendo. Creo que en el partido con River demostramos otra cara, que quizás el hincha esperó que con Giménez lo hubiéramos demostrado. Pero bueno, desafortunadamente son cosas del fútbol que suceden, no estábamos claros y ellos supieron aprovechar sus oportunidades. Hay que seguir trabajando, tenemos una linda oportunidad, un lindo partido contra Rosario, que también es un rival directo, entonces tenemos que trabajar, estamos todos comprometidos con la causa, esos 15 días hemos trabajado un montón y bueno, esperemos poder levantar este fin de semana. Cuando comenzamos a hablar con vos, con los demás jugadores, cuando llegaron acá al Docibi, pusieron la vara bastante alta, ¿no? Era jugar o intentar llegar a una Copa Continental, ¿se les viene y cuesta abajo, no? Cuando tienen que pelear abajo, cuando están peleando por el descenso, cuando se vienen ahí en la zona roja. Yo hasta el sol de hoy yo sigo sosteniendo lo que dije desde que llegué, porque tenemos un plantel para hacerlo. Ahora, en el fútbol pasan este tipo de cosas, desafortunadamente, pero para mí tenemos un plantel para pelear por un entorno internacional. Pasamos por este momento difícil, sí, lo pasamos, vamos a trabajar, pero por lo menos para Sebastián Rincón, mi objetivo no es salvarme del descenso, sino clasificar a una Copa Internacional. No es imposible, no, hay que trabajar el doble, sí, pero yo pienso más en llegar a una Copa Internacional que en salvarme del descenso. No sé si entenderlo. Sí, 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 pero el objetivo ahora, primigenio, ¿cuál es? El primordial ahora es salir de ahí, ¿no? Pero para lograr el objetivo de la Copa Internacional es salvarme del descenso, es todo un conjunto. Pero lo digo, a lo que este equipo puede dar es para pensar en ese objetivo. Obviamente que para el objetivo del hincha, quizás de otros compañeros, del cuerpo técnico, no sé, sea salvarme del descenso, salvarme del descenso, pero yo pienso más allá. Pienso que tengo un pequeño plantel para pensar más allá y lo sigo sosteniendo. Estos nueve puntos, fundamentales, ¿no? Pero son rivales importantes como Rosario allá, después Independiente, que está levantando el nivel, y culmina con Colón en Santa Fe. ¿Se comprometieron ustedes en sacar la mayoría de las unidades? Claro, nosotros vamos para ganar. Creo que todos los partidos los enfrentamos con el deseo de ganar. Afortunadamente, bueno, los resultados no nos han estado dando, pero nosotros queremos ganar, sacar esto adelante. Y estos tres partidos, el fútbol argentino es muy parejo. Hoy en día no se juega de nombres, no se juega de nóminas. Aquí gana el que mejor está y el que tenga más ganas de ganarlo, ¿no? El que tenga más garra. Y creo que nosotros hoy en día nos podemos dar el lujo de no jugar con ganas o de regalar un poco, porque con ese poco que regalamos no nos alcanza. Tenemos que trabajar estos tres partidos a aprovecharlos de la mejor manera para empezar el próximo año un poco más tranquilos y seguir con el objetivo que nos planteamos en el inicio de campeonato. ¿Cómo te sientes vos, políticamente hablando? Bien, bien, bien. Físicamente, ¿no? Bien, poco a poco ya voy agarrando, un poco ritmo. Creo que me costó quizás el no haber hecho la pretemporada completa, llegar un poco tarde, las lesiones, que es normal por el parate tan largo que tuve en Portugal sin jugar. Así que nada. ¿Nunca te habías desgarrado, no? No, nunca me había desgarrado. Me decía el profesor Gustavo, me decía, no sabía lo que era un desgarro. Sí, no, 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 nunca me había desgarrado. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero ahora, nada, ponerme bien físicamente. Estos 15 días que trabajamos con Guillermo fueron bastante exigentes para ponernos en lo físico a punto para, bueno, hacer sus últimos tres partidos. Y bueno, nada, esperemos yo poder estar bien para poder aportarle el granito de arena que le pueda aportar al equipo. Se te vio bien en los piques, ¿no? El otro día dijiste uno contagiando a ese grima de planta que le quedó un poquito larga a Andrada, porque si no era el descuento importante para Aldo Sibi. Y a veces se te nota un poco fastidioso porque no te cobran las faltas. O sea, te conocen y piensan que te tiras. Sí, no, pero yo pienso que muchas veces los árbitros piensan que, no, si le pido muchas faltas ya van a pensar que estoy a desfavoración de un jugador. Pero nada, yo imagínate, yo mido un 86 y si me tiro es porque me pegan o porque me hacen falta, no me voy a tirar por querer simular. Pero bueno, los árbitros verán, yo seguiré trabajando y esperemos que pueda aportarle mucho al equipo. La última, ahora no hay un 4 natural. No, este Jerry lesionado, también Manu Iníguez. Entonces, por ahí se cambia el sistema táctico, lo están practicando. ¿Vos te sentís cómodo jugar por ahí de volante por derecha? ¿Te gustaría por ahí hacer una línea de 3-5-2 y vos jugando por derecha y adelante solís con Andrada? Yo no tengo problema. Yo, en tal de jugar, yo me juego donde me diga el profe. Igual él sabe muy bien y poco a poco le está sacando el máximo a cada uno de los compañeros, incluyendo a mí también, obviamente. Creo que él ya debe tener más o menos su idea de juego. Tenemos jugadores capaces para jugar en muchas posiciones. Así que por ese lado, estoy tranquilo. Obviamente, Manu es un jugador importante para nosotros. Espero que se recupere muy pronto. Pero bueno, tenemos un plantel para suplir esa necesidad que tenemos y esperemos que pueda hacer un buen papel y que le tengo que jugar ahí en el partido con Central. Bueno, éxito para el lunes y vas a almorzar. Muchas gracias. Chao. Gracias, Eva.